En la Tebaida Diferente se informa muy bien a nuestra gente. Estamos aquí en el hogar del adulto mayor de nuestra Tebaida Quindío, la Tebaida del Alma. Y estamos con Carlos, que veo que están aquí trabajando para mejorar las instalaciones de este hogar, que lo requieren mucho nuestros adultos mayores y que fue un proyecto que a través del doctor Jorge Gutiérrez, el diputado y la asamblea y el señor gobernador se logró sacar adelante. Una inversión más o menos de 500 millones que se va a desarrollar aquí. Ya se ha estado cambiando la cubierta de este lugar porque había muchas goteras, demasiadas goteras y se van a hacer otras labores aquí. Don Carlos, ¿cómo van estas labores y usted qué le puede decir a la comunidad sobre lo que se va a desarrollar aquí? Bueno, en el momento hemos llevado a cambiar todo lo que es la cubierta del hogar. Inicialmente si iba a cambiar una parte, decidimos cambiarla toda, porque estaba un poco deteriorada. Además de eso, pues se van a cambiar canales, se van a pintar, arreglar la adecuación del establecimiento en cuestión de pintura, tanto de muros como de rejas, de puertas. Se van a revisar las instalaciones hidrosanitarias, los baños. Las humedades, lógico. Correcto. Todo lo que es de cubierta tiene que ir ya iniquitada con porciones de humedades. Sí señor. Hay que revisar unas cuestiones de alcantarillado que están como colapsadas, entonces vamos a revisar eso. Bueno, les quiero contar que esta gestión desde la alcaldía es por el bienestar de ustedes, que puedan vivir tranquilamente en este sitio, que tengan además de su alimentación, un buen techo, una buena cama, una buena dormida, tranquilidad y que puedan desplazarse por todos estos espacios físicos de manera adecuada y sin ningún riesgo. Los quiero mucho.